Hola, estoy en un sitio tan delicioso, ustedes pueden escuchar el agua del riachuelo, estar alrededor de esta naturaleza le trae a uno paz y es que en medio de donde convivimos o vivimos el medio ambiente hace perfecto nuestros pensamientos, por eso es que a veces andamos como agresivos, como bruscos, porque estamos en medio del concreto y a veces hace falta estar en medio de la naturaleza para contemplar la grandeza de Dios, porque tú que piensas cuando estás en un sitio como este, pues dices Dios es grande, el río, los árboles, la hermosura del Señor y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos disfrutar de su presencia, me gusta mucho como hasta hoy el Señor me ha ayudado y nos ha ayudado, solo puedo ver que Él es grande y poderoso, de verdad, Él es maravilloso y cada día lo puedo comprobar, Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan, a veces las personas se levantan pensando que Dios es un Dios castigador, un viejito con un bastón para pegarte en la cabeza y regañarte y todo el día, no, Él quiere es abrazarte, Él es un Dios amoroso, Él es precioso y quiere levantarte, pensamientos de bien acerca de bien acerca de ti, porque siempre tienes que pensar lo malo de ti, que estás en pecado, que mira lo que estás haciendo, pues arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, por más que estés en lo más oscuro, haciendo lo peor, Dios quiere levantarte, Dios tiene caminos para ti de bien, caminos de vida y no de muerte, aún estás en la cárcel, Él quiere sacarte de allí, por eso oro sobre tu caminar y te bendigo, bendigo tu salida y tu entrada, bendito eres al salir y al entrar, todos tus caminos están protegidos y resguardados por Dios y Dios ha trazado para ti caminos de vida, de bendición, de unción, de prosperidad, de salud y si estás en la cárcel, quiero que pienses en este versículo y lo digas todo el tiempo, Dios tiene caminos de bien para mí y no de mal, por eso hoy me levanto y proclamo la vida de Jesús en mi vida y si estás en un hospital, declaralo también en cualquier lugar que estés y en cualquier situación y dile conmigo gracias Señor, gracias porque mis caminos son tus caminos, te bendigo y te abrazo.